A Eli Berrito, Heriberto Chay, Francisco Tum también, Luisito Sánchez Méndez, Juan Yat también, Elisa GT 502, ajá, saludo, Chave Alí, ajá, saludo para ti, Elis, Chave Alí, con Rosila Huach, hombre, que canazo de fútbol, una Rosila Huachalí, un Rosila Huachalí, Miguelito, ¿dónde viniste? A Himber Orozco, desde Texas, a Miguel Efraín, a Carlos Cristal, Cristal desde Nueva York, yo soy Misael, desde Florida, a Jaime Ariel, a Tony Toño, ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo tenemos unas coronitas? Santos García, desde Norte de Carolina, a Juan Alex, Juan Alex, sacó el también desde Atlanta, Georgia, a Marcos Rodríguez, desde Zacualpa, al Libredo, a Bras, Adelfo Morales, el compa Víctor, a Wilson Mercedes Tsoy, viendo en su nulzacapula eso, a Xochol Manuel también, a Julio López, a Brian Juan, Diego Alex y Mul, desde Philadelphia, hizo bendiciones, saludamos a Kiki River Flores, a Miguel y Mul, a Víctor Orael también, desde Orlando, Florida, que viva Guatemala, eso, arriba Guatemala, a Julio López también, que vale la cumbia de Teresita, muy pronto, a Dani Guzmán, no, Grace Man, cuando ya lo estás viendo, también saludos para ti, mi gran amigo, saludamos a Carlos Zizek, también desde Florida, querida rubia, te estoy viendo en Florida, creo, gracias, saludos, saludamos a Hernández Gómez, a Santiago Raymundo, a Wisi, Yandel, Elis, saludo Paisana TVA, aquí en Florida, ¿cómo está aquí tu calidad? Elis, gracias a Dios, saludo para ti, a Raúl Laranzelleno, Titi, ¿qué dice por allá? Alonso Gutiérrez, Miguel Maderito Castro, Julio López, y cae en luz también, baila la cumbia pues, a ver si puedo bailar, no puedo bailar, no tengo zapatos también, a ver chicos, baila, a ver, Rubino Gómez, Sánchez, a ver, voy a intentar a ver qué sale por ahí, ponle la cámara, aquí lo más, a ver si puedo, es la primera, primera y la segunda, pero bueno quiero usar, ahora yo sé que en la señora, en la señora, porque yo tengo que decir para que el amor, venga la manito a mi calado, yo, ppy, Baby, y abrúl, y y y y y y y y todavía no puedo bailar porque ya va meses sin bailar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 pareja que me está volviendo loca gracias ¿bailamos mamá? ¿bailamos? 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 abrazo para ustedes chicos los quiero ¿ustedes saben qué significa eso? palabra palabra hay cuatro de mis pies la palabra ay Marisela ¿tú quieres? 홍 1 Dice Eduardo Vázquez que esperábamos el cacerío El Naranjo San Pedro Copilas el 30 de diciembre con el grupo Unión San Pedro Salud aquí desde el cacerío El Naranjo San Pedro Copilas. El naranjo es donde estuvimos, ¿verdad? Ah, desde allá, ahí vamos a estar con los combiteros guadalufana, creo. Primero Dios, ahí vamos a estar. Gracias. Gracias a Dylan Bail Lucas, a Andrés Leonardo Pérez, a Miguel Pérez, a Nelson Eduardo, a Cabal Alvarado. Hola guapa aquí visualizando desde Brooklyn, Nueva York. Un saludo para ti, a Gastar López también. Angelina Hernández, a Lonnie Silva, el famoso también, Jessica. Ahí me mandas un saludo para tu amiga que ahí está contigo. No es mi amiga, es mi hermana. A Sebastián Menchú López también, a Augusto en Texas. A Juárez, Alex. Desde Atlanta here, yeah. A Pedro Ramírez. Lorenzo Quinn también. Hola. Saludos de Uruguapan, Michoacán. Esa. La Jun. Ajá, Ángel Pedro. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Saludos muchachos. Saludos muchachos. Patrúcia, homies. A Ivana Adelona, a Ivana Adelona, a Ivana Adelona, a Alcalel, a Manuel Gallo, a Walter Arrambi, a Cristian Aguaili, a Manuel Eveli. Pone tu mascarilla. Y sé que algún día tú me pagarías con una traición. A Luis Ángel Sotoy. Son las 7 de Guatemala. Saludos para ti. Saludos. Luis. A Lucas Ramírez. A Atlanta. A Marcos Luis. Alberto Escotoyez. Desde Santa Cruz de Cristian. A Fran Matías. A Oliver. Saludos a Jai... Jairo. A Jairo Ariel. Jairo aquí estamos viendo en Guatemala Zona 11. Eso. A Discovery. Zumpango. A Sandy. Santi. Benny Chan. Antonio Boxing. A Santiago José. A Titi. ¿Qué dice, Titi? A Luis Pérez también. A José Ishto. A José. Saludos para ti. A Fausto Morales. A Baltazar Lucia. A Diego Giovanni Hox. Me lleno de luz. Y un tablet. Es sin baña. A José Pérez Pérez. Desde Florida. A Samuel Cruz. A Rigoberto Aguilar. Saludos para Manuel desde Nueva York. Saludos para Manuel desde Nueva York. Saludos desde Oscarcito Rayto. También saludo para ti a Leán Dionisio. Desde California. También a gente de Cuyuch Cuyuch. Dice por acá los queremos ver un poquito más. No puedo. A Carlos Pu también. Ay Dios mío. También saludamos a... A Winty Yande. No me pagaría con una traición. Erwin Alex Tojín. Alexander Osorio. Pérez Pérez. A Kierga Marroquín García. Nos homenaje. Hermosa. Saludos desde Luciana. Cruz. Feliz. Gracias. A Chuy Junior. A Anastasio López. A Carlos Ramírez. ¿Qué es la JV? ¿Qué es la JV? A Manuel Ramírez. A Sandra Rivera. Sandra Rivera. ¿Qué te pasa? Qué ridícula. Dice. Qué ridícula. A ti ni te parece nada ni para nada. No eres bueno para nada. Alvarado Chávez. Así sí sois. Areciely Méndez. Esa es Sandra Rivera.